Que nada me quede de aquellos tiempos pasados Cosas que he soñado y que daron al olvido Amores perdidos, ya mis homens me han quedado Hoy no importa nada por todo lo que he sufrido Corazón partido en el medio tengo yo No quiero recuerdo tampoco ningún castigo Siempre que se pueda se queda mirando el cielo Buscando un consuelo o tal vez una esperanza Que a veces alcanza después de mucho silencio Que nada me quede es lo único que pido Siempre estuve herido por haber querido tanto Ni ausencia ni llanto me podrán ver detruido A veces quisiera arrancar cosas de mi alma Encontrar la calma para después sonreír No quiero vivir lleno de amor y de nostalgia Es muy doloroso saber que la indiferencia Si hasta la paciencia se pierde pasando el tiempo Feliz el momento que descubre la inocencia Hoy no me arrepiento de todo lo que he vivido Puede ser castigo para que jamás sintió Porque se ha jugado el amor por el olvido Que nada me quede es lo único que pido Siempre estuve herido por haber querido tanto Ni ausencia ni llanto me podrán ver detruido